Hola amigos, la victoria de Trump casi casi es una certeza, a menos que suceda algo imprevisible. Lo cierto es que el mundo financiero ya la da por descontada en las cotizaciones de la bolsa, del dólar y hasta del bitcóin. Pero imagínate a nivel geopolítico, la reelección del candidato republicano el 5 de noviembre supondrá sin duda un vuelco al mapa de la paz y de la guerra en el mundo entero. En el caso de Europa, el efecto Trump tendrá grandes repercusiones y podrá acelerar el colapso económico y político de un continente en crisis, sobre todo después de que el Parlamento Europeo revalidara el mandato de la globalista presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El choque Trump-Von der Leyen está garantizado. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido al canal desde mi punto de vista. Sí, amigos, la denominada Pax Americana está tocando a su fin. Ese periodo de paz que se inició al término de la Segunda Guerra Mundial fue posible gracias a un paraguas militar estadounidense que protegía a sus aliados de la OTAN frente a potenciales agresiones del este. El Pentágono no escatimó gastos durante la Guerra Fría para tratar de que el comunismo imperialista de la Unión Soviética y su pacto de Varsovia no terminara por absorber al occidente europeo. Así que Estados Unidos asumió entonces el gasto de la defensa del viejo continente, colocando bases en un territorio europeo que casi llegó a ser protectorado americano con el beneplácito de sus habitantes. Pues bien, ese colosal gasto militar por parte de Washington se verá drásticamente reducido con la llegada de Trump. El líder republicano y su futuro vicepresidente Vance ya habían dicho por activa y por pasiva que los europeos son mayorcitos para ocuparse de su defensa, que de ser socios se han vuelto unos clientes aprovechados que no pagan por el servicio defensivo que reciben gracias al contribuyente norteamericano. La guerra de Ucrania complica estas relaciones aún más porque viene sabido que la guerra con Rusia tendrá los días contados tan pronto Trump regrese a la Casa Blanca. El futuro presidente de Estados Unidos cortará por lo sano la contribución a un gasto bélico en Ucrania muy impopular entre el público de Estados Unidos. La patata caliente de ese conflicto se la pasará íntegramente a los europeos, cuyos dirigentes insisten retóricamente en que, claro, claro, seguirán apoyando con armas, municiones y dinero al gobierno Zelensky. Pero yo sinceramente no lo veo. Europa sin Estados Unidos no sólo no será capaz de coger el testigo en esa guerra absurda, sino que carece de una industria de armamentos capaz de aportar lo necesario para asegurar incluso su propia defensa. Y si hablamos de soldados, ni te digo, mucho peor. En una Europa con una grave crisis demográfica y un ambiente de candoroso pacifismo, nadie está dispuesto a combatir para defender el territorio propio. Así que imagínate pedirle a un alemán o a un italiano que vaya a luchar y a morir en el frente ucraniano. La buena noticia es que Ucrania, aunque tenga armamento europeo, tampoco podrá aguantar el pulso a Rusia, ya que cada vez tiene menos soldados y los que están en las trincheras cuentan más de 40 años de edad, son mercenarios o también cubanos engañados. Mientras los rusos han reforzado su industria militar al punto que actualmente fabrican una cantidad tan grande de proyectiles de artillería que superan toda la munición que puedan reunir tanto Estados Unidos como Europa juntos. Rusia y varios estados aliados de su esfera de influencia tienen además una población de 170 millones de habitantes, de los que sale una constante reserva inagotable de soldados de infantería. Además, la industria bélica rusa posee múltiples escuadras de aviones Sukhoi, los nuevos Sukhoi capaces de aplastar a los F-16 ucranianos, o sea, americanos, sin que sus pilotos los vean o los oigan. El caso es que la guerra de Ucrania ya está perdida en el aire, también en las trincheras y pronto en el Mar Negro. Con la intermediación ante Putin y Xi Jinping por parte del presidente húngaro Orban, el escenario del fin de las hostilidades es cuestión de poco tiempo, pues ya está sobre la mesa cuál debe ser el trazado de la nueva frontera ucraniana que implicará la anexión rusa del Donbass y casi todo el territorio al este del río Dnieper. Así que tras la retirada de Estados Unidos con Trump, Europa desertará de la guerra de Ucrania, es lo más probable, dejando caer a Zelensky, porque en realidad los europeos no tienen ni medios ni ganas de librar más batallas contra Rusia. Recordemos que el directorio de la OTAN y su sucursal, que es la Unión Europea, han arrastrado a los europeos a una guerra ridícula que en realidad inició Estados Unidos por designios geopolíticos. Han engañado a los europeos con cuentos de que Rusia es una terrible amenaza para toda Europa occidental. Y por último, han robado a todos los contribuyentes destinando sus impuestos a ese gasto beligerante. Por otro lado, han sumido a la población en una espiral inflacionaria tras apartar del mercado a Rusia, antes el principal suministrador de energía barata a Europa. En definitiva, se producirá todo un efecto dominó en el momento en que Estados Unidos bajo Trump decida dejar el pantano ucraniano mientras exige a los europeos que se encarguen de su propia defensa. La Unión Europea sin el padrino americano quedará al desnudo, un gigante económico en declive, un enano político desorganizado y un gusano militar que no asusta a nadie. La Unión Europea desvinculada de Estados Unidos quedará reducida a lo que es realmente un gran mercado único que a pesar de todo funciona para la libre circulación de mercancías, servicios y personas. Un gran mercado gobernado, eso sí, por una tecnocracia globalista que no ha sido elegida por los europeos, la Comisión Europea. Un ente que en lugar de dedicarse a la gestión comercial de ese mercado, se ha arrogado el derecho de ser un gobierno de gobiernos, aplicando normativas arbitrarias como la DSA que censura internet, el pacto verde que arruina al campo o normas que regulan la inteligencia artificial al punto de hacer imposible su desarrollo en Europa. Mientras el pacto migratorio inunda a Europa de inmigrantes no cualificados y lo peor, no integrables por su cultura y su religión. La Europa comunitaria ya no trabaja para la prosperidad y el bienestar de los europeos, porque ordena, legisla, prohíbe y censura, pero frustra la creatividad, la innovación y el desarrollo. Responsable de ese giro perverso es ese órgano supranacional de corte jacobino dirigido por Ursula von der Leyen. Su primer mandato sentó las bases de una Europa globalista. A pesar de ello, los sociocomunistas y la derecha, desoyendo el sentir de la mayoría de los europeos, decidieron pactar en el Parlamento Europeo y renovar su mandato en el cargo cinco años más. En este segundo mandato se profundizará el hundimiento de toda Europa al tiempo que se ampliará la brecha con un Estados Unidos bajo Trump contrario a ese globalismo dictado por instituciones supranacionales. Llueve sobremojado en un ente supranacional construido en torno a un eje franco-alemán que ya no funciona por la profunda crisis de sus dos miembros. Por un lado, Francia, que bajo Macron sufre un auténtico desgobierno tras el resultado de las últimas elecciones legislativas que dieron, como saben, la victoria al nuevo Frente Popular. Ante la imposibilidad de una cohabitación con un gobierno de extrema izquierda, podrá surgir en París un gobierno técnico provisional, pero en cualquier caso con un problema insoluble, un déficit que se acerca al 6% y una deuda ya impagable. Sí, sí, Francia está técnicamente en quiebra, mientras afronta un auténtico desgarro social por el empuje de un islamismo que destruirá las bases de su sociedad. Bueno, bueno. Y Alemania. La primera economía europea está cayendo puestos a nivel internacional ante una industria en retirada debido a crecientes costes laborales y sobre todo energéticos. Si bajo la Merkel se cerraron las centrales nucleares, bajo Schultz se cortó el aprovisionamiento de gas barato de Rusia. Las fábricas funcionan al ralentí, si es que funcionan. La desindustrialización es patente y afecta ya al sector de automoción. Las grandes marcas alemanas han perdido la carrera del vehículo eléctrico frente a una China que inunda el mercado con EVs asequibles a pesar de los elevados aranceles. Los aranceles también que podría imponer Trump a la industria europea podrían dar la puntilla a un sector tan estratégico, mientras el capital de los grandes fondos de inversión de Estados Unidos, BlackRock, Vanguard, Fidelity, etcétera, podrían sacar la conclusión de que al final no es rentable invertir en las bolsas europeas que por cierto dominan y de que conviene empezar a vender también la deuda pública europea. El caso es que con o sin Trump el declive del bloque de la Unión Europea hace tiempo que comenzó cuando sus habitantes decidieron suicidarse demográficamente. La tasa de fertilidad de la mujer europea promedia el 1,5, es decir, insuficiente para reponer la población. Falta mano de obra y ésta sólo puede llegar de la inmigración, guste o no. El problema es que donde tienen que regular los europeos no regulan. La inmigración es descontrolada e indiscriminada. Las fronteras porosas. Es como aquel imperio romano donde los propios legionarios desertaban y no guardaban las fronteras, mientras en Roma nadie mandaba. La Europa supranacional en la que yo personalmente creía mucho nos ha fallado. La ausencia del gran hermano americano debería ser un revulsivo para que quienes dirigen la Unión Europea escojan otro camino. O sea, más autonomía en defensa, libertad e incentivos al emprendedor, reindustrialización, apoyo al sector agropecuario, menos regulaciones, menos impuestos, más libertad y, por último, una inmigración escogida y regulada, no impuesta. Sólo así Europa evitará su colapso. Y hasta aquí este comentario muy personal, libre e independiente sobre la Europa que se nos viene. El tiempo dirá si finalmente el viejo continente vuelve a ser un espacio libre y creativo como fue en sus mejores épocas. O más bien sucumbimos bajo el poderío de una burocracia tecnócrata que condiciona nuestras vidas. Agradezco mucho tu fidelidad, aprecio que me regales un me gusta y te suscribas a este canal. Muchas gracias y que tengas un buen día. Hasta pronto.